La intervención mía de clausura va a seguir el esquema del papel que he repartido hoy y que se titula Algunas reflexiones complementarias sobre la crisis económica y la teoría del ciclo. No voy a volver a repetir, ni siquiera de manera sintética, la teoría austríaca del ciclo. La semana pasada o la anterior tuvimos un seminario en esta universidad sobre crisis económicas y crisis financieras y recesiones económicas en las que tuvieron la oportunidad de intervenir representantes de diferentes enfoques dentro de la teoría económica a lo largo de toda una semana y, como es lógico, la exposición del enfoque austríaco corrió a mi cargo y está ya creo que incluso colgada en internet porque se solapó con una de las clases que está grabando el Instituto Juan de Mariana junto con la universidad y colgándolas en internet. No lo voy a volver a repetir. A lo que sí voy a dedicar esta intervención es a centrarme en diez aspectos puntuales relacionados más o menos directamente con la teoría del ciclo y que han venido surgiendo de manera reiterativa en las diferentes intervenciones públicas sobre teoría del ciclo en las que he participado en los últimos dos años. Cuando en el año 1998 se publica la primera edición en español de dinero, crédito bancario y ciclos económicos nunca en esa época pude imaginar que iba a suceder lo que ha sucedido que iba a producirse la crisis financiera más profunda que ha asolado al mundo desde la gran depresión del 29 y que íbamos a llegar a una recesión económica tan profunda como la que nos está afectando. Para mi sorpresa, a partir del año 2007, dinero, crédito bancario y ciclos económicos empieza a ponerse de moda en el mundo académico. Actualmente se ha publicado ya en siete países y en varios de ellos en distintas ediciones. Cuatro en España, la cuarta está prácticamente agotada, dos en Estados Unidos y en Inglaterra. El resto de los países en los que ya está circulando mi libro, mañana tendré la posibilidad de comentarlo con más detalle, pues son dos ediciones en Rusia, la edición checa, la eslovaca, que la han hecho conjuntamente, la edición rumana, que voy a presentarla oficialmente en octubre en la Universidad Yasi, que además han tenido bien concederme un doctorado a la honoris causa por ello, y que es curiosa su historia porque ha sido impulsada esa publicación por un profesor español que trabaja allí y que entró en contacto con este trabajo en España antes de ir a Rumanía. Luego tenemos la edición polaca, que comentaré mañana, porque está patrocinada por el Banco Central de Polonia, concretamente por una persona a la que mañana haré referencia, que ha fallecido en el trágico accidente de Katyn junto con el resto del gobierno, el presidente del Banco Central de Polonia. Y a la que le estoy especialmente agradecido porque patrocinó, impulsó, pagó la edición institucionalmente por cuenta del Banco Central, cuando la principal conclusión de mi libro, como ustedes conocen, es que hay que eliminar los bancos centrales. Y actualmente está en imprenta la edición francesa, que publica la Agmatan, y la edición china, que está en Shanghái. Me cuesta trabajo controlar qué es lo que están haciendo los chinos, pero voy a ver si de una vez por todas me aclaran exactamente cómo va el proceso de publicación. Y luego hay otros doce idiomas donde está ya traducido o en avanzado proceso de traducción el libro. Como ven ustedes, esto es algo sorprendente, porque se trata, como saben, de un libro académico que en la versión española tiene 650 páginas, en la versión inglesa tiene 800 y pico, y que hoy en día con el libro electrónico a través de internet tiene además la posibilidad de multiplicar por mucho su audiencia. El libro está colgado en inglés en el Mrs. Institute y en todos los idiomas en los que está siendo traducido en mi propia página web. Lo sorpresivo es que el hecho de que se haya puesto el libro gratis en internet está, en vez de afectando a la venta del libro en papel, está impulsando la venta del libro en papel. Los 4.000 ejemplares que publicó el Mrs. Institute se agotaron en un año y pocos meses. Y la segunda edición, que ha sido de 3.600 ejemplares, que se publicó hace nueve meses, solo quedan mil. Lo digo por vía de ejemplo. En el caso español, pues sucede lo mismo y en el resto de los países también. También tengo que decir que finalmente ya se ha cerrado el contrato con Lucius y Lucius, que es una editorial prestigiosa en Alemania, que publica Ordo y acaba de publicar también la edición alemana del socialismo de Mises y que va a ser la encargada de publicar en papel el libro de dinero. Como consecuencia de esto, he sido invitado a muchos congresos, paneles, seminarios, etc. Lamentablemente no puedo asistir a todos los que me invitan y tengo que ser muy selectivos. Si se meten en YouTube podrán ver algunas de mis intervenciones, sobre todo las que tuvieron lugar en Polonia, en la Universidad Central de Varsovia o en la Bolsa de Valores de Varsovia, también hay mis intervenciones en Moscú, en Praga, en Bratislava, Viena, etc. Y prácticamente de manera invariable en todas esas intervenciones y en la fase de preguntas han surgido una serie de temas recurrentes que, aunque están tratados convenientemente, o al menos así yo lo pienso, en mi libro, pues el pasado 31 de marzo, en Navarra, el miércoles santo, decidí ponerme de una manera sintética a resumirlos y escribirlos y es lo que ha dado lugar a este papel que se ha repartido con el título que he indicado de algunas reflexiones complementarias sobre la crisis económica y la teoría del ciclo. Hombre, desde luego que a mí me hubiera gustado exponer mi libro en otras circunstancias económicas no tan aciagas como las actuales. Y la verdad es que, aunque desde el punto de vista intelectual sea una satisfacción que el análisis presentado en el libro, de alguna manera, pienso que es el único capaz de explicar lo que ha sucedido en el pasado, por qué ha sucedido, lo que nos está sucediendo ahora y lo que va a suceder en el futuro, desde el punto de vista intelectual es una satisfacción, pero desde el punto de vista personal, pues considero una tragedia que en pleno siglo XXI y a estas alturas suframos un sistema financiero en todo el mundo que es hijo de un accidente histórico, la ley de PIL, en el que, como ustedes ya saben, yendo dirigida en la buena dirección, en el sentido de que estableció el coeficiente de caja del 100% para la emisión de papel moneda, sin embargo, olvidó que hay otros medios fiduciarios que cumplen idénticamente la misma función que son los depósitos bancarios y olvidó establecer el mismo requisito para los depósitos bancarios. Y esto, como ustedes ya han estudiado en las diferentes clases que hemos tenido juntos, pues explica con una lógica implacable cómo hemos llegado hasta la situación actual. Preciso es, por tanto, el rediseño institucional del sistema financiero y bancario a nivel mundial, siguiendo las líneas establecidas en mi libro y que con detalle pueden ustedes releer en el capítulo 9. A este respecto, tengo que decir que hay bastante inquietud y un cierto movimiento de interés en el Reino Unido sobre este tema en los actuales momentos y en conexión con las próximas elecciones generales que tienen lugar en ese país la semana que viene, si no me equivoco, el próximo 6 de mayo. Concretamente, y de la mano del Covden Center, que ha sido fundado por el empresario Toby Boxendel, que ustedes conocen porque estuvo con nosotros en el Congreso de Salamanca del pasado mes de octubre. Bien, él ha organizado un grupo de parlamentarios in pectore, que esperemos sean elegidos por sus correspondientes circunscripciones en el Reino Unido el próximo día 6, y está liderado por uno de ellos que ya ha elaborado un proyecto de ley que piensa presentar al Parlamento inglés inmediatamente, que consiste simplemente en completar la ley de PIL allí donde quedó incompleta en el año 1844. Es motivo de gran orgullo personal para un servidor porque el desarrollo de este proyecto de ley sigue a pies juntillas la propuesta de reforma que incluyo en el capítulo 9 de mi libro. Este proyecto de ley, además, llega en terreno abonado en el Reino Unido, porque toda la banca inglesa se ha desmoronado. Recuerden que el salvamento del sistema bancario inglés hasta ahora supone más de 320.000 millones de libras y ya les digo que todo el sistema bancario inglés ha quedado asolado y hay ahora una sensibilidad ciudadana deseosa de que se le explique por qué ha pasado esto y de que se presente una teoría explicativa que llene el actual vacío de ideas y además pueda plasmarse en una legislación que evite de una vez por todas la repetición de ese tipo de fenómenos. Hay otro parlamentario al otro lado del Atlántico llamado Ron Paul, viejo amigo de esta casa y de este movimiento, al que tuve la oportunidad de escuchar no hace muchas semanas en una comparecencia pública donde puso contra las cuerdas a Ben Bernanke y el proyecto se culmina con la idea de que sea presentado simultáneamente a ambos lados del Atlántico, es decir, como proyecto de ley en el Reino Unido y como proyecto de ley en la House of Representatives de los Estados Unidos de América. Bien, pues eso para que seamos conscientes de que el próximo día 6 nos jugamos mucho en las elecciones del Reino Unido y que esto puede traer cola y que es una consecuencia no intencionada o diseñada por nadie el hecho de que actualmente la escuela austríaca en general y su teoría del ciclo y de la banca en particular esté en la cresta de la ola precisamente porque hemos llegado a esta situación que los otros paradigmas de nuestra disciplina no han sido capaces de prever ni de dar cuenta ni de analizar. ¿Cuáles son los diferentes temas periféricos que han surgido y que considero que son de interés y que voy a revisar hoy de manera que vamos a comentarlos juntos y que luego pueden dar lugar si hace falta alguna intervención? Son los que están enumerados del 1 al 10 en el trabajo que he repartido y el primero de ellos adelante señores el primero de ellos hace referencia a la relación que existe entre dos aspectos aparentemente inconexos por un lado la expansión crediticia la expansión artificial del crédito impulsada por la banca con reserva fraccionaria y por otro lado el daño en el medio ambiente es decir este tema tan sensible hoy en día porque ha sido tratado de manera como saben ustedes incluso abusiva con motivo del calentamiento global etcétera a mí me parece que los medioambientalistas han errado el tiro y han errado el enemigo y lo tenían delante de sus narices y sin embargo pues se han dedicado demagógicamente a tratar de luchar contra un hombre de paja que es el calentamiento global todo en aras de justificar la mayor intervención del Estado y además de atraer un un cúmulo de apoyos coyunturales de muy ideologizados y sesgados del punto de vista político sin embargo a poco que se investigue que se analice que se trabaje y que se estudie en la teoría del ciclo vemos que hay una conexión directa entre el análisis austriaco del ciclo y el daño que se produce en el medioambiente la ecología de mercado es una disciplina que surge poco menos de hace 20 años de la mano de un grupo de teóricos que de alguna forma tratan de combinar el enfoque de la escuela austriaca de economía con el análisis de la public choice school de la escuela de Virginia y también algunas aportaciones de la más o menos sesgada neoclásica desde el punto de vista de la escuela neoclásica teoría de los derechos de propiedad nosotros publicamos en España en el año 93 un libro paradigmático que representa este movimiento y del que son autores Anderson y Leal y que está publicado con el número 2 en la biblioteca en la nueva biblioteca de la libertad que dirijo para Unión Editorial libro que se titula Ecología de mercado en inglés la versión original inglesa se titula Free Market Environmentalism entonces la principal conclusión de los teóricos de la ecología de mercado es que la mejor manera de preservar el medio ambiente es extendiendo la creatividad empresarial y los principios del mercado libre a todos los recursos de la naturaleza lo que exige por tanto su completa privatización y también una eficaz definición y defensa de los correspondientes derechos de propiedad básicamente a través de agencias privadas de defensa que sería el ideal o en todo caso partiendo de la situación del marco institucional actual una verdadera definición y defensa de derechos de propiedad a través del correspondiente sistema jurídico vigente en cada momento y en cada país la principal conclusión de estos teóricos es que si se impide institucionalmente la correcta definición y defensa de los derechos de propiedad de los recursos medioambientales y por tanto la asignación de los mismos en base al ímpetu de la creatividad empresarial propia de los procesos de mercado libre entonces se hace imposible el cálculo económico respecto de este tipo de recursos y estamos condenados a observar una mala asignación de los mismos que se plasma en una sobreexplotación dañina del entorno que nos que nos rodea ahora hay un aspecto que en su momento pasó desapercibido a estos teóricos y es al que me quiero referir ahora y es a otra causa muy relevante que motiva el mal uso de estos recursos naturales y esa causa radica precisamente en la en el indebido tensionamiento de la economía real que resulta en la etapa de la euforia o burbuja especulativa o exuberancia irracional como ustedes quieran llamarle que resulta de la expansión de monetaria de sustitutos monetarios y de medios fiduciarios que lleva a cabo el sistema de banca con reserva fraccionaria orquestado por un banco central como ustedes saben todos los incentivos en el actual sistema financiero se alían para que se emprendan una vez tras otra y a pesar de las recurrentes experiencias de crisis financiera y recesión económica que afectan a la economía se alían digo los incentivos para que se reproduzcan los procesos de expansión crediticia la expansión crediticia es una especie de borrachera que es muy atractiva desde el punto de vista público desde el punto de vista social desde el punto de vista político los banqueros encantados se lanzan a prestar dinero de nueva creación que está respaldado simplemente por asientos en sus bancos por depósitos son medios fiduciarios sin respaldo el proceso está orquestado por un prestamista de última instancia que es el banco central que deja hacer es lo que a mí se llama el inflacionismo pasivo en teoría el banco central es responsable de que no haya inflación pero como los procesos por los cuales esta inyección monetaria incide en la subida de los precios suelen tener un lag temporal grande y además se solapan con otros procesos autónomos de incremento de la productividad etcétera normalmente el banco central deja hacer porque no hay sensación a nivel ciudadano de subida de los precios como no sucedió en los años 20 o en gran parte de los años 90 donde el índice de precios de los bienes al consumo nada más no experimentó variaciones importantes o significativas durante periodos muy extensos de tiempo cuando se estaba produciendo una burbuja monetaria muy grande a su vez el proceso es muy atractivo el proceso inflacionario para los empresarios que les permite o aparentemente en apariencia emprender cualquier proyecto de inversión por alocado que sea los banqueros persiguen a los agentes económicos les cortejan para que les pidan préstamos todos lo hemos experimentado en los años pasados nos inundaban de cartas prácticamente con ninguna garantía simplemente con una nómina le vamos a dar esto y lo otro hasta 50 100.000 200.000 euros a tipos de interés ridículos desde el punto de vista nominal y próximos a cero e incluso negativos en algunas etapas en términos reales comparados con la tasa de inflación que no repito es muy elevada y entonces esto da lugar a una sensación de euforia en el ámbito empresarial que también es muy atractiva desde el punto de vista político los empresarios se lanzan a invertir en proyectos de inversión que a esos reducidísimos tipos de interés y con esas escasísimas garantías pues aparecen como rentables proyectos de inversión además que de acuerdo con la teoría del capital maduran en un futuro más alejado en el tiempo la teoría austríaca del capital es quizás el pivote más importante que falta a los teóricos que de alguna forma ya empiezan a intuir lo que está sucediendo para comprender el proceso leía un artículo esta mañana del profesor Pedro Svart que creo que tenemos la oportunidad de saludar mañana en nuestra cena de la libertad y más o menos va en la buena dirección pero como todavía no entiende la teoría del capital pues no se da cuenta de qué forma cuál es el puente que existe de conexión entre el lado monetario y el lado real de la economía y es que los proyectos de inversión que emprende los empresarios son unos proyectos que solamente en espejismo en el espejismo de las condiciones artificialmente manipuladas de bajos tipos de interés expansión crediticia artificial y pocas garantías aparecen como rentables los empresarios se lanzan a invertir como si el ahorro real hubiera aumentado cuando de hecho tal cosa no ha sucedido y por tanto emprenden proyectos muy esperanzados pero que sin embargo la dura realidad tarde o temprano va a poner de manifiesto que no se podrán culminar y que no son sostenibles pero mientras ese proceso se desarrolla y se pone de manifiesto que esos proyectos no son sostenibles pueden pasar muchos meses incluso años de euforia económica los empresarios se lanzan a demandar factores de producción y concretamente factor trabajo trabajadores y esto hace que el mercado laboral también parezca muy próspero no hay trabajadores especializados los salarios no dejan de crecer los sindicatos también están encantados en esta fase en este proceso de exuberancia además los gobernantes para su sorpresa reciben reportes regulares que les indican y que los ingresos fiscales no dejan de crecer que crecen al 10 al 15 al 20 al 30% el otro día me indicaba un alto representante del ministerio de economía y hacienda español que durante los pasados años estaban ellos los primeros sorprendidos de cómo estaba creciendo la recaudación fiscal eran ellos y que nadie se atrevió a hacer ninguna pregunta nadie se planteaba a qué se debía tal fenómeno y todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza nadie se atrevía a preguntar tal fenómeno porque oye si resulta que están incrementándose los ingresos fiscales a este ritmo que supera con mucho en 10 veces la tasa de crecimiento del PIB español pues mucho mejor podemos financiar lo que queramos incluyendo la conexión con AVE en todas las capitales de provincias españolas la concesión de subsidios el aumento del gasto público la compra de votos fíjense ustedes he hecho un brevísimo repaso cómo se alían todos los agentes económicos todos van a favor todos se dejan llevar por ese inflacionismo pasivo en esa fase de exuberancia irracional en la que mientras no se producen los primeros síntomas que avisan de la insostenibilidad del proceso todo el mundo está contento y en el ámbito medioambiental que es el que ahora estoy comentando lo que pasa desapercibido es que se está produciendo un innecesario estrés en el entorno natural a un coste sobre el mismo tremendo ¿en qué sentido? pues en el sentido de que se cortan árboles que no se tienen que cortar se poluciona la atmósfera a un nivel al que no se habría polucionado si la economía no se hubiera sometido a ese estrés se ensucian ríos se horadan montes se fabrica cemento innecesariamente horadando montes para hacer canteras etcétera se extraen minerales gas petróleo a un ritmo que en circunstancias normales fuera de una fase de expansión artificial del crédito no se habría producido y todo ello para tratar de materializarlo en la producción de unos bienes de capital que repito no van a poder culminarse que se producen por error con una distribución geográfica y lo que es más grave temporal equivocada es decir bienes de capital ya materializados en unos lugares donde no deben de estar y en unos momentos que son los inadecuados es decir que alguien que no me diga alguien oiga usted criticó el otro día las Torres Quío que fueron ejemplo de la anterior crisis en los años 90 también mencionó al Empire State Building terminado de construir justo después del primer toque de la Gran Depresión en 1929 y ahora las cuatro torres grandiosas del Real Madrid hay una especie de repetición de continuista siempre que se hace un edificio paradigmático es materialización de mala inversión generalizada claro que lo que está ahí me da lo mismo que sean las Torres Quío las cuatro torres del Madrid el Empire State Building o las pirámides de Egipto es una inmensa mala inversión es decir el coste que ha tenido llevar a cabo esa construcción el coste de oportunidad supera con mucho a lo construido lo que pasa es que somos víctimas del espejismo identificado por Bastiat lo que se ve y lo que no se ve en su artículo famoso y entonces vemos la torre vemos las pirámides y decimos uy que bonito es esto y además tarde o temprano pues termina dándose un uso económico las torres Quío que en realidad ustedes no han terminado siendo alquiladas pero se construyeron cuando no se debían 10 años antes tan grave es construir yo que sé 500.000 apartamentos en la costa que nadie quiere como construir 10 años antes 7 o 5 años antes de cuando se debe pues por ejemplo las torres del Real Madrid a esto me refiero cuando hablo de una mala asignación tanto geográfica como temporal de la estructura de bienes de capital al final el mercado termina imponiendo los criterios de los consumidores hay que tener en cuenta que esas inversiones se financiaron no con ahorro real de los ciudadanos sino simplemente con dinero de nueva creación plasmado en depósitos que es el colateral de los préstamos concedidos durante un periodo de tiempo muy extenso la tasa de inversión para que se haga una idea y hablando en términos agregados y relativamente burdos crecía en Estados Unidos y en Europa se venía invirtiendo con una tasa que venía creciendo en torno al 10% al año cuando la tasa de ahorro estaba próxima al 0% incluso una negativa durante muchos periodos en Estados Unidos ¿cómo es posible que se invierta al 10% que crezca la tasa de inversión al 10% cuando el ahorro no crece? porque se está financiando con expansión crediticia de nueva creación cuyo colateral son depósitos simples apuntes contables se produce así una clarísima y obvia descoordinación intertemporal entre el comportamiento de los agentes económicos unos los empresarios invirtiendo a una tasa acelerada llenos de optimismo cuando el resto los de los ciudadanos no desean incrementar su ahorro para hacer sostenible y permitir la culminación de esos nuevos proyectos de inversión sino que desean seguir consumiendo al mismo ritmo que antes y ese desajuste o esa descoordinación intertemporal tarde o temprano es descubierta y detectada por el mercado por ese proceso maravilloso del que todos formamos parte y que como sabemos es muy eficiente en términos dinámicos dinámicamente eficiente no en términos estáticos o o o paretianos y ya sabemos los procesos concretos por los cuales el mercado detecta esa descoordinación intertemporal son los seis procesos sucesivos que estudiamos en el capítulo 5 de mi libro dinero crédito bancario y ciclos económicos y que no vamos a repetir ahora lo importante es que el papel protagonista de ese análisis lo proporciona la teoría del capital de la que carecen la mayor parte de mis colegas y que por tanto hace que quede vacío o quede en el aire la mayor parte de los análisis incluso aquellos orientados en la buena dirección que estamos estudiando cuando el mercado detecta que se han cometido estos errores casi de la noche al día y los detonantes históricos pues pueden ser de los más variados se pone de manifiesto que el valor de los activos de los bancos es una fracción del que se pensaba que tenían recuerden que los préstamos concedidos por los banqueros en la etapa de la burbuja pues es la materialización de los activos de la banca y si resulta que el mercado termina detectando que una parte importante de esos préstamos se ha materializado en proyectos de inversión erróneos entonces de la noche al día se descubre que el valor de esos préstamos es una fracción del que se pensaba que tenían en pocas palabras el activo de los bancos se descubre descubre el mercado que solamente vale una parte y una parte pequeña de lo que se pensaba que tenía de valor como el pasivo de los bancos sigue siendo el mismo prácticamente materializado en los depósitos que crearon en el proceso de expansión crediticia en cuanto el mercado detecta que se han cometido estos errores inmediatamente se produce una crisis financiera el mercado descubre que la inmensa mayoría de los bancos son son insolventes es decir que no son capaces de hacer frente a sus obligaciones de pago entonces el primer síntoma el primer alabonazo que nos explica la teoría del ciclo que surge es primero una crisis financiera la crisis financiera más o menos se salva ya hemos visto como se han salvado e inmediatamente viene luego ya la dura realidad de poner a nivel empresarial y microeconómico manos a la obra para tratar de salvar de la quema lo que se pueda y reestructurar reasignando masivamente los factores de producción desde aquellas líneas inviables donde no deben de estar y a los que se les ha llevado por error hacia otras líneas viables y esa es precisamente la recesión económica en la que actualmente nos encontramos insertos el resultado de todo esto es que nos hemos empobrecido y el resultado de todo esto es que hemos dañado innecesariamente al entorno natural porque hemos extraído de él gran cantidad de recursos para producir cosas que no son deseadas que no son queridas que son innecesarias que van a quedar unos oxidándose otras mal utilizadas otras con una utilidad second best si se hubiera sabido en un principio que no era rentable no se habían dedicado tantos recursos a esto y al final sin duda alguna sí que en términos netos hay un daño importante al medio ambiente que no se habría verificado si el proceso de desarrollo económico se hubiera basado en ahorro genuino un proceso impulsado por una empresarialidad en un marco de diseño institucional de sistema financiero basado en los principios generales del derecho y por tanto sostenible ¿cuál es la conclusión de este somero análisis? bueno la conclusión es doble primero que en la etapa de la burbuja todos estamos contentos y nadie es capaz de diagnosticar el daño que se está produciendo en la economía en la asignación de los recursos y en el medio ambiente segundo que la teoría económica hasta la dominante también forma parte de ese conjunto de intereses aliados en pos de la borrachera fíjense ustedes el daño por ejemplo que el otro día comentábamos en la tesis doctoral de Dave Howden que ha producido toda la teoría neoclásica de las finanzas el principio según el cual los mercados financieros son eficientes el principio de la racionalidad de los agentes económicos el principio de que los mercados financieros recogen de forma inmediata toda la información disponible toda la teoría del capital asset pricing model etcétera de alguna manera está dando coartada a aquellos que la etapa de la burbuja y ante el precio exorbitado de los bienes de capital y de su representación en forma de activos financieros en la bolsa pues consideran y tienen además sesudos científicos y voluminosos tratados que así parecen justificarlo que esos desorbitados precios no son desorbitados en forma alguna que como el mercado es eficiente esos son los precios correctos del momento que no hay por tanto nada que temer que no hay nada que nos debe de introducir inquietud en nuestra cartera de valores ni tenemos ningún motivo para vender y masivamente los agentes económicos se apuntan también a esta borrachera a través de la evolución de los mercados financieros y con el respaldo la ureola de legitimación que supone una teoría económica que además está refrendada por importantes premios nobeles de economía uno de los cuales ha sido profesores míos en Stanford y que a pesar de que patrocinaron aventuras como las de long term capital etcétera somos muy tenaces los seres humanos no aprendimos de nuestros errores y seguimos siempre racionalizando racionalizándolo sobre todo y nadie se atreve a tratar de hacer de agua fiestas en el momento de la burbuja pero tarde o temprano tenemos que pagar por ello afortunadamente los procesos de mercado son independientes de la voluntad de estos agentes y se desencadenan los acontecimientos que hemos visto la segunda conclusión obvia que los amantes de la naturaleza los amantes de la naturaleza deberían de defender un sistema monetario libre un sistema monetario sin banco central sin el órgano de planificación central financiera que es el banco central un sistema financiero en el que todos los agentes económicos incluyendo los banqueros privados cumplan el derecho y si no tienen que ir a la cárcel bien sea a través del sistema estatal o a través de la constelación de agencias privadas en el modelo ideal anarcocapitalista como bien dice Rothbard y los principios generales del derecho dicen que aquel que falsifica el papel moneda el certificado de depósito por importe superior al dinero realmente depositado o que crea de la nada un depósito a la vista sin que sea depositado nada es un criminal es un criminal que viola los principios esenciales que exige la cooperación social pacífica y armoniosa entre los seres humanos y además es un criminal que produce que forma parte y que participa de un proceso sistémico de mala asignación de los recursos que distorsiona las señales esenciales que orientan a los seres humanos para cooperar voluntariamente unos con otros y que da lugar al ciclo económico y esto hay que repetirlo queridos alumnos una y otra vez y de manera machacona y hay una conexión directa en este ámbito y clarísima entre ciencia económica entre ética derecho e historia en la que confluyen en la misma dirección y hacia la misma conclusión los cuatro análisis es decir tanto el del derecho tanto el de la ética con las diferencias que puede haber una y otra o si ustedes quieren considerarlo eso en un ámbito dentro de mi teoría de los tres niveles el análisis histórico evolutivo y el análisis científico me gusta señalar y repetir esto porque creo que es responsabilidad de la que no podemos inhibirnos de todos los estudiosos y amantes de la libertad y personas de buena voluntad el perseguir el rediseño del sistema monetario en esta línea en base a los principios generales del derecho y aquí podemos conseguir el apoyo de los amantes de la naturaleza de aquellos que quieren de alguna forma que el medio ambiente no se vea innecesariamente dañado para conseguir también un apoyo desde el punto de vista coyuntural desde el punto de vista político porque esto se les puede explicar lo pueden entender y pueden darse cuenta de que solamente en un entorno de banca libre con coeficiente de reserva del 100% y sin banco central podemos aproximarnos tanto como humanamente sea posible a un correcto matching entre ahorro e inversión y garantizar que los procesos de inversión sean sostenibles y que no se produzca un daño innecesario en el entorno económico un daño innecesario al género humano y al proceso de cooperación social este tema de la conexión entre la teoría del ciclo y el medio ambiente pues fue objeto de extensas discusiones en Viena también en la Unión en la extinta en Rusia en Moscú porque allí están muy sensibilizados el daño que se ha producido en el medio ambiente en los países del este pues ha sido muy grande y tienen mucha confusión sobre el papel que puede jugar el mercado y cómo pueden redefinir sus objetivos los diferentes grupos de amantes de la naturaleza hay un segundo tema que ha salido a recurrir ha salido recurrentemente en casi todas mis intervenciones que es el viejo argumento de Joseph Alois Schumpeter y de otros muchos economistas que argumentan que la expansión crediticia aún reconociendo que pueda producir los efectos que todos hemos estudiado y que hemos de alguna forma recordado hoy que la expansión crediticia puede tener una ventaja que puede producir unos efectos positivos sobre todo en la medida en que permite la introducción dicen ellos de innovaciones tecnológicas y empresariales que impulsan el desarrollo económico pues bien este argumento es un argumento deleznable como digo en el papel es el mismo argumento que dice el hombre las guerras tienen una gran ventaja ¿cuáles? pues aguzan el ingenio humano y gracias a las guerras pues fíjese ustedes lo que hemos ganado hemos descubierto y hemos introducido el radar por ejemplo o tales y tales innovaciones y para hacer bombas atómicas y destruirnos hemos introducido estas innovaciones tecnológicas que luego han pues han sido objeto de explotación empresarial y han producido muchos efectos positivos en la economía etcétera bien en una economía de mercado tan importante es que los empresarios que tienen proyectos viables sostenibles y que van a ser de alguna forma respaldados o patrocinados por los consumidores encuentren financiación para esos proyectos a través de procesos de intermediación financiera sanos en un entorno de libertad basado en los principios del derecho como igualmente importante incluso más es que no se dé financiación a los proyectos empresariales digamos alocados es decir aquellos que no van a poderse culminar o que no existe suficientes consumidores para mantenerlos y esto en un ámbito intratemporal y en un ámbito intertemporal entre el presente y el futuro más o menos alejado y esto es un principio general de la economía el único tema que tenemos que tener bien claro es que no somos capaces de discriminar desde fuera desde arriba a través de un órgano de planificación o yo mismo cuáles son los proyectos sostenibles que deben financiarse y de los que no son sostenibles solamente a lo largo del proceso de mercado dejando un proceso de mercado patrocinado por empresarios en un entorno de libertad es como se puede discriminar entre unos proyectos y otros pero esto exige es esencial que no se manipule que no se embadurnen las señales esenciales de ese proceso que son concretamente la tasa social de preferencia temporal que se plasma en el tipo de interés y luego el proceso de intermediación financiera que es una cosa importantísima y vital propia del mercado del proceso de creación de unidades monetarias y de liquidez que es otra cosa radicalmente distinta y que por actualmente y por las razones que hemos visto es una tragedia se encuentran mezcladas ambas instituciones la de la creación de dinero y la de intermediación financiera de manera que en las circunstancias actuales lo que se produce es un proceso como hemos explicado de expansión crediticia que induce de manera masiva errores de inversión y en la medida en que se materializan factores de producción reales en bienes de capital producidos por error la sociedad se empobrece o sea es justo lo contrario de lo que dice Schumpeter y sus acólitos la expansión crediticia lejos de impulsar el desarrollo económico a la larga porque permite la introducción de nuevas tecnologías que en otro caso no se llevarían a cabo la expansión crediticia es enormemente dañina porque se materializa en proyectos de inversión que no son rentables y que por tanto mal utilizan los escasos recursos reales de la sociedad y al final a la larga somos más pobres en un proceso de expansión crediticia a pesar de las apariencias a pesar de que España parecía que crecía al 3 al 4 al 5% año tras año durante durante 10 al final que tenemos unas pirámides de Egipto o un magnífico ave que nos dará mucha satisfacción de subirnos en él pero que las pérdidas que tiene hace que jamás podremos amortizar en términos de racionalidad económica semejante error empresarial además existen muchos indicios de que el proceso lo que fomenta es el consumo de capital aparte de esta mala inversión en la etapa de la burbuja todo el mundo es mayor o menor medida víctima de una especie de ilusión monetaria de ilusión de riqueza veo que el vecino vende el piso por un millón de euros cuando yo lo compré por 300.000 inmediatamente lo traslado y me considero millonario porque mi piso también valdrá un millón de euros y aun cuando la corriente futura de rendimientos del piso sea el mismo porque necesito vivir en él como oye tengo un millón de euros que yo no lo sabía reserva un crucero en el caribe que nos vamos de vacaciones y lo vamos a pagar a plazos o con la tarjeta de crédito o vamos a comprarnos un coche nuevo y esto es muy humano no es que lo esté criticando es que es muy humano que todos queramos mejorar pero dentro de este entorno de ilusión lo que se produce es consumo de capital que también empobrece la sociedad luego vean mala inversión de los recursos consumo de capital y que pasa que con la introducción de tecnologías que a lo mejor no se hubiera introducido con el ahorro genuino pues puede ser que sí puede ser que no pero desde luego si una tecnología en un proceso empresarial libre impulsado por una empresarialidad no intervenida con un marco jurídico para la banca que impida la reserva fraccionaria si esa tecnología no se introduce ahora y se introduce dentro de dos años es que debe de introducirse dentro de dos años y no ahora ojalá no hubiéramos tenido los genocidios y guerras mundiales aunque ello hubiera constado que se generalizara el radar o los GPS 5, 10 o 15 años después en todo caso y a largo plazo la situación final de llegada en un sistema económico con inversión sostenible y sin expansión crediticia artificial es mucho más próspera desde el punto de vista del desarrollo económico que la que actualmente estamos experimentando el proceso esquizofrénico maníaco depresivo de burbujas especulativas gran alegría supuesta introducción de tecnologías que en otro caso no se había introducido y luego crisis financiera y recesión económica y que no se diga que la inflación fiduciaria al menos sirve para dar empleo a los recursos ociosos porque ese es el otro argumento deleitable en última instancia de los keynesianos engañar a los ciudadanos rebajándoles sus rentas de la noche al día vía inflación depreciación de devaluación para que al bajar los salarios reales se pueda absorber más fácilmente los recursos erróneamente emprendidos eso es querer continuar con la fiesta querer continuar con la droga querer continuar con el espejismo de querer seguir tratando a los ciudadanos como si fueran niños pequeños irresponsables a los que no se les puede decir la verdad señores es esencial la transparencia es esencial que haya un sistema monetario rígido que haga obvio y evidente lo que está sucediendo y en este sentido y salvando las distancias puede considerarse una bendición de Dios por ejemplo en el ámbito de Grecia que esté en la Unión Europea porque por primera vez Grecia se veré frente a los problemas de demagogia estado del bienestar etcétera que les han vendido ambos partidos políticos empezando por el Partido Socialista actual Papa Andreu en los años pasados con políticas propias del general Pelón de los años 50 reducción de la edad de jubilación a los 60 años claro que con toda razón dicen los alemanes que no están dispuestos a financiar el salvamento griego para que se puedan jubilar los señoritos griegos a los 60 años o a los 58 o las mujeres que lo primero que quieren es el plan y una vez que esté el plan de reestructuración y que asuman el coste una vez que esté el plan darán la ayuda y así es como tiene esas son las reglas del juego en las que tenemos que tener todos y salvando las distancias lo mismo se aplica para nuestro caso para España España afortunadamente y gracias al euro que tampoco es que sea santo de mi devoción pero en algún sentido es una aproximación siquiera sea tímida hacia el ideal de la moneda única menos intervenida y en todo caso que por primera vez nos ha eliminado la posibilidad de tener autonomía en política monetaria gracias a eso a España ahora afronta y sus políticos y sus agentes económicos y sus sindecatos y sus empresarios y sus economistas que es ineludible efectuar las reformas estructurales son ineludible las reformas estructurales necesarias para que volvamos a la senda del crecimiento sostenido hay otra consideración que ha salido a relucir en diversas ocasiones y mis intervenciones y es la vieja cantinela de que hemos llegado a la actual crisis porque los bancos asumieron riesgos desproporcionados en relación con su capital esto lo hemos leído todos y parece que es moneda común miren achacar la crisis al mal proceder de los bancos es confundir los síntomas con las causas efectivamente durante la etapa de la euforia especulativa los bancos asumieron riesgos desproporcionados pero en última instancia lo único que hicieron fue adaptar su comportamiento a los incentivos que se habían establecido en el sistema es decir si el banco central de Estados Unidos la legislatura federal el banco central europeo miran para otro lado en un proceso de infracionismo pasivo o de expansión crediticia no suben los tipos de interés cuando los tienen que subir teniendo como objetivo de crecimiento de la masa monetaria del 4,5% mantienen impasibles un crecimiento del 7% año tras año como ha sucedido en Europa o del 10% o del 12% como sucedía en el área dólar no nos debe de extrañar que con tipos de interés próximos a cero o incluso negativos en términos reales marginalmente gran parte de las inversiones de los bancos hayan sido alocadas no tengan ningún sentido sean inversiones muy arriesgadas o mejor dicho en términos de teoría económica inciertas porque una cosa es el riesgo y otra cosa es la incertidumbre y lo que clama al cielo es que ahora los banqueros centrales traten de lavarse las manos como pilatos y achacar las consecuencias de las que son ellos única y exclusivamente responsables a la correa de transmisión que es la banca que se limitó a responder a los incentivos creados por el sistema aparece en los bancos centrales como salvadores de la patria y se trata de perseguir a los banqueros privados por avaros por incautos por malos profesionales que han prestado a quien no debían prestar por personas sin escrúpulos que se ponen en vulneraciones cuantiosísimas con stock options desproporcionados etcétera es cierto es cierto que en la etapa de la burbuja y sobre todo desde que se introducen las nuevas normas internacionales de contabilidad que son objeto de análisis crítico inextenso en la introducción de la cuarta edición de mi libro Dinero, Crédito, Bancario y Ciclos Económicos en la etapa de la burbuja en la etapa de la alegría como se multiplican el precio de mercado de los bienes de capital y de los títulos que lo representan en bolsa los banqueros privados lucen en sus balances unos matrimonios propios cuantiosísimos lo cual les permite aparentemente dentro de las normas sea solvencia 1, 2, 3 o la que sea la que toque el día de mañana pues asumir apalancamientos mayores y todo el mundo contento y todo el mundo encantado porque el papel lo aguanta todo porque el capital asset pricing model te indica que lo que estás haciendo es lo correcto y porque todo el mundo contento pero al fin y al cabo reconozcamos que los banqueros son correa de transmisión y responden a los incentivos que están orquestados por los verdaderos responsables que son los que han sido los bancos centrales y que ahora se rasgan las vestiduras pretenden aparecer como los salvadores de la humanidad condenar a agentes económicos que simplemente se han limitado a responder a los incentivos creados por ellos entonces es importante que tengamos esto claro al final todo el error de diseño institucional está en mantener la banca con reserva fraccionaria a lo que yo me he referido antes ahora la banca con reserva fraccionaria incluso la banca libre con reserva fraccionaria los propios banqueros a nivel individual no son conscientes ni saben exactamente el alcance que tiene el proceso del que ellos forman parte muchos tampoco son capaces de diagnosticar hasta qué punto están creando ellos los depósitos o son depósitos que reciben de la competencia qué parte está ahorrada qué parte no está ahorrada ellos tienen una visión micro muy parcial de lo que a nivel agregado como trínicos de la economía sabemos que de manera perversa produce el sistema en sus orígenes sí que eran conscientes de su mal proceder y la banca tradicional en sus orígenes pues siempre actuaba de manera secreta precisamente para no perder la confianza sobre todo cuando todavía no se habían creado los bancos centrales porque en el momento que se perdía la confianza y así está estudiado en mi libro tanto desde la banca en la antigua Grecia como en el Egipto de los Ptolomeos o la banca en la antigua Roma o la banca en la Edad Media tanto en la Alta como en la Baja de la Edad Media o la banca en Sevilla hasta la creación de los bancos centrales a partir de finales del siglo XVII el siglo comienzo de XVIII tenían que mantener su actividad en secreto porque en el momento en que se perdía la confianza inmediatamente se producía la banca rota y prueba de ilustración histórica de este fenómeno es que allí donde no ha habido un banco prestamista de última instancia o banco central capaz de estar al quite en términos taurinos ya dentro de poco empieza la feria de San Isidro a pesar de que no venga José Tomás pues allí donde no había banco central la mortalidad de los bancos en el momento en que venía el detonante de crisis financiera y recesión económica era del 100% es decir no quedaba nadie o sea no hay los análisis históricos por ejemplo el de Bogaert sobre la banca en Grecia los de Chipola sobre las crisis financieras en el siglo XIII XIV y XVI o sea era mortandad total en una economía de mercado normal pues unos empresarios se equivocan otros aciertan y prosperan unos obtienen beneficio otros pérdida lo que no cabe es entender que de pronto todos los zapateros quebraos no o de pronto todos los constructores quebraos esto solo es con resultado de un proceso de expansión donde se les da préstamos y hay mala asignación de recursos o todos los banqueros quebraos eso solo cabe concebirlo en un sistema con reserva fraccionaria que cumpla los principios generales del derecho es así pero esto no quita para que en el actual proceso acusar a los banqueros de la actual situación es simplemente buscar un scapegoat una cabeza de turco dirían los anglosajones porque se llama cabeza de turco de vez en cuando se las cortaban una cabeza de turco un hombre de paja al que achacar las iras de los ciudadanos bueno pero bueno a nivel político a veces hay que aprovecharse de incómodos compañeros de viaje y me decía el otro día Toby Boxingdale que él y sus futuros esperemos diputados ingleses pues se van a aprovechar de este malestar generalizado que hay en el Reino Unido en contra de la banca precisamente para promover la reforma en la buena dirección la que hubiera hecho el bueno de Robert Peel si hubiera tenido el asesoramiento teórico adecuado y no hubiera olvidado las aportaciones de nuestros escuadrásticos del siglo de oro entonces y este es el punto cuarto que trato en el papel el problema de la banca consiste en que no han sabido casar adecuadamente los plazos de las operaciones activas préstamos y las pasivas depósitos recibidos y aquí se han liado ha habido bastante debate artículos científicos algunos de mis discípulos miren no el problema no es el problema de casamiento vamos a ver a ver aclaremos esto es confundir dos niveles distintos el problema repito es que el sistema bancario opera con reserva fraccionaria es decir que no ha mantenido un coeficiente de caja del 100% y se ha distorsionado la intermediación financiera entre los que ahorran y los que invierten entonces solo el coeficiente de caja del 100% es el que impide la expansión crediticia artificial que induce una mala inversión de los recursos habiendo una una banca con reserva del 100% y un proceso de mercado en el que hay una correcta intermediación entre el ahorro genuino y la inversión los problemas de casamiento de flujo son unos problemas que tradicionalmente han sido asumidos y solucionados por el mercado libre sin ningún problema los proyectos de inversión sostenibles que se deben de financiar si bien un vencimiento es fácil y existen mecanismos y experiencia y el mercado lo soluciona de manera muy eficiente sustituir el préstamo que vence por otro nuevo respaldado por ahorro genuino hasta que se termine el proceso se culmine el proyecto de inversión sostenible luego el problema del casamiento no es un problema que deba preocuparnos hay múltiples instituciones en la economía de mercado libre que lo solucionan sin mayores dificultades el problema es que en cuanto se produce expansión crediticia ya de raíz se está creando financiación artificial para proyectos de inversión que no son sostenibles empezar con sutilezas respecto de que el casamiento es perder el tiempo vayamos al origen al corazón de los fenómenos que es el problema del uso de la banca de la existencia de la banca con reserva fraccionaria y hay otro problema que también se me ha planteado varias veces en las reuniones y es hasta que punto un banco privado puede salvarse de la quema en caso de que se lleve a cabo un proceso de expansión crediticia generalizada es un tema de relativo interés por ejemplo Woodridge que fue el fundador de Liberty Fund pues fue banquero y además fue un banquero pues paradigmático porque cuando Roosevelt declara las vacaciones bancarias y prohíbe que se abran los bancos él dice que puñetas eso es lo que abrió su banco y precisamente para devolver los préstamos a todos o los depósitos a todas las personas que iban a reclamárselos y consideraba que si no lo hacía así era un criminal y que no podía dejar en la calle a la gente en un corralito impuesto por Roosevelt famoso corralito de Argentina con todas las manifestaciones de la manifestación social etcétera es algo ya no son originales en los argentinos ya lo estableció nada más y nada menos que un presidente de Estados Unidos con sus llamadas vacaciones bancarias bueno Woodridge fue capaz de hacerlo representa una posibilidad que un banco privado se sale de la quema miren un banco individual puede hacerse la ilusión de salir indente de un proceso de expansión crediticia si se dan dos circunstancias primero si piensa que es capaz de prestar marginalmente solo a los proyectos más rentables y seguros es decir aquellos que cuando llegue la crisis pues no se vayan a ver afectados o se vean menos afectados por la recesión económica y en segundo lugar si piensa además que la expansión crediticia en la que él va a participar financiando los proyectos de inversión que piensa que van a salvarse luego es una expansión crediticia además que es seguida al unísono y a un ritmo parecido por el resto de los bancos de manera que no pierda reservas en el intento por eso es tan importante para los banqueros y ellos tienen la intuición si no hablen ustedes con cualquiera botín o cualquiera de que es importante que la expansión crediticia esté orquestada para que los bancos vayan más o menos todos al unísono si un banco expande a un ritmo más rápido que los otros inmediatamente pierde reservas y se encuentra en una situación relativamente más insolvente es el fenómeno pues yo que sé de Banesto en la época de Mario Conde o de los bancos de Rumasa etcétera decía Joaquín Reix al viol que en paz descanse que no había ninguna diferencia entre los bancos de Rumasa y cualquier banco de los solventes de entonces sea banco central etcétera simplemente unas pequeñas diferencias de grado en cuanto al ímpetu del ritmo de expansión crediticia iniciado bien en la práctica que la expansión más o menos vaya al unísono suele acontecer porque la orquesta en los bancos centrales y además enseguida se detecta el que sale del redil y pierde reservas ahora lo que es muy difícil que suceda es la primera condición es decir que un banco sea capaz de prestar solo a proyectos de inversión marginalmente sostenibles sobre todo porque no tiene conocimiento no puede discriminar profesionalmente entre el proyecto que va a ser sostenible a largo plazo a lo largo del ciclo y el que no lo va a ser sobre todo en un entorno en el que los tipos de interés son artificialmente reducidos en los que se bajan las garantías en los que no puedes salirte del mercado porque inmediatamente te convertirías en una irrelevancia y perderías cuota de mercado este es un argumento esencial que fue desarrollado por Longfield en los años 30 y 40 del siglo XIX y es que incluso aunque un banco sea consciente en la etapa de la burbuja de que está empezando a prestar a proyectos marginalmente más arriesgados y que muy posiblemente tengan dificultades a medio y a largo plazo el banco no puede inhibirse de participar en el proceso no les puedo decir el nombre pero no hace muchas semanas el presidente de un importante banco español me decía lo siguiente me decía que ellos eran conscientes del alocado de gran parte de los préstamos que estaban concediendo sobre todo en el ámbito inmobiliario en España pero que se veían forzados entre comillas a participar en esos préstamos sindicados porque si no lo hacían les corrían a gorrazo los analistas financieros los agentes económicos los de la bolsa y sobre todo perdían su cuota de mercado se quedaban convertidos en pocos años en una irrelevancia desde el punto de vista de cuota de mercado se ven forzados a participar en la locura en la hoguera y esto es algo que yo en el capítulo 8 de mi libro Dinero, Cripto, Banca y Ciclos Económicos explico con un pequeño esquema tomado aunque invertido de la teoría del dilema del prisionero de como nos vemos forzados a tomar medidas en la errónea dirección decisiones y acciones en la errónea dirección aunque tengamos muchas dudas de que sean las correctas de que preferimos equivocarnos todos juntos a estar en lo cierto y quedarnos aislados y que nos den una patada incluso además la historia parece confirmar esto por ejemplo el caso del famoso gestor de fondos de inversión que sabía lo que iba a pasar vendió todo el fondo y sin embargo todavía continuó unos meses la expansión y ¿qué pasa? pues la gente decía mi abuelo está deseando que la engañen los partícipes en el fondo le vetaron a este gestor que tenía razón y lo echaron porque no fue capaz de aprovechar las subidas marginales de los meses que quedaban aunque él tenía razón y todavía está riéndose porque luego perdieron hasta la camiseta cuando todo se desmoronó pero fíjense ustedes como un entorno erróneamente diseñado lleva para que todos vayamos a pies juntillas a tirarnos por el precipicio por tanto soy muy escéptico de que un banco pues pueda salvarse de la quema incluso aunque ponga el máximo cuidado desde el punto de vista profesional por hacerlo es cierto que hay que reconocer que pueda haber diferencias de grado un banco más diversificado desde el punto de vista geográfico pues pueda a lo mejor inhibirse si es que la mala inversión se ha centrado en alguna área determinada también cabe concebir que en términos de grado se haya implicado menos haya invertido menos en hipotecas o en el sector inmobiliario aunque haya sacrificado crecimiento cuota de mercado por solvencia etcétera pero en todo caso es prácticamente imposible de inhibirse de lo que es la hoguera de las vanidades el punto sexto que comento es una referencia una digresión sobre el ahorro con magnitud flujo frente a los saldos de tesorería en forma de depósitos con magnitud fondo stock esto es importante muchas veces en la discusión se confunde si dice que los depósitos se han ahorrado oiga pero que dice usted que los depósitos se han ahorrado el depósito es una magnitud fondo stock forma parte de los saldos de tesorería y el ahorro es una magnitud flujo lo que entonces no compare ni diga cosas raras entonces es perfectamente posible que el flujo de consumo disminuya y por tanto aumentemos el flujo de ahorro con total independencia de lo que está sucediendo respecto de la demanda de dinero la demanda de medios fiduciarios que es una demanda de una magnitud stock de hecho hay tres tipos de bienes distintos que son tiene una naturaleza distinta los bienes y servicios de consumo por un lado los bienes de capital por otro y en tercer lugar el dinero que no es ni un bien de consumo salvo para un alocado tío gilito que le produce satisfacción contar sus monedas de oro ni es un bien de producción el dinero el dinero es un medio de intercambio común y generalmente afectado entonces tenemos que tener clara esta taxonomía clarísima desde Mises que lo escribió en un artículo que está incluido en el libro sobre money method etcétera traducido al inglés que son tres tipos de bienes bienes de consumo dinero y factores de producción y además el dinero sólo cumple sólo cumple su función como dinero si es un bien presente es decir si está aquí o lo tengo a la vista es decir depositado a la vista el dinero claro que puede ser prestado pero en el momento en que es prestado en ese momento ya deja de ser dinero en ese momento se sustituye por un bien de capital o por un activo financiero que representa el bien de capital que no es dinero y es que es que penoso que a estas alturas haya que repetir estas cosas incluso hasta distinguidísimos economistas como pueden ser White y Selgin que no lo entienden porque no les interesa no les interesa no les interesa entenderlo entonces es totalmente absurdo decir que el dinero depositado forma parte de los saldos de tesorería del actor porque ha sido ahorrado por el actor no señor no tiene nada que ver el dinero depositado es una manitud stock y esa manitud stock es compatible con cualquier combinación respecto de la prefección temporal del individuo usted puede haber aumentado su piscina el nivel de su piscina su stock de dinero o de depósitos bien sea restringiendo el consumo o bien sea restringiendo la inversión también puede seguir manteniendo el mismo flujo de consumo y decidir liquidar sus bienes de capital para aumentar sus saldos de tesorería con lo cual sus depósitos no han sido ahorrados sino que proceden del desahorro señores es decir de consumir en términos relativos más y de ahorrar menos y es penoso que esta confusión es paralela a la confusión que hay entre intermediación financiera y procesos de creación de dinero es la misma confusión que hay entre lo que es el ahorro como flujo y lo que es los medios de pago los saldos de tesorería plasmados en dinero en efectivo o en depósitos como magnitud stock y el gravísimo problema es que con un flujo de ahorro estable suponiendo que la proporción consumo-ahorro sea la misma con un flujo de ahorro estable determinado con el sistema bancario actual si alguien decide colocar sus saldos de tesorería en forma de depósitos a la vista en un banco con reserva fraccionaria crece inmediatamente el flujo de préstamos y de inversión sin que haya crecido el flujo de ahorro y esto es lo que genera el ciclo que hemos visto y esto es resultado de la de la de la mala del mal diseño institucional de todo el sistema solo una banca libre con coeficiente de caja del 100% impide esta anomalía porque hace imposible el asiento que actualmente es el asiento rey de los bancos que es préstamo a depósito esto es imposible porque con un sistema de banca libre con coeficiente de caja del 100% el asiento único que puede hacer es caja a depósitos y por tanto el flujo de ahorro real se plasma en un flujo de inversión real sin que entre por medio y un tercero que pueda financiar inversión durante un periodo de tiempo más o menos largo sin que el flujo de ahorro real haya crecido como vía expansión de la masa monetaria en forma de depósitos luego por tanto que de una vez por todas por lo menos mis alumnos que no vuelvan a repetir nunca más que los depósitos son ahorrados barbaridad gigantesca es que vamos y un niño de 6 que lo diga un niño de 6 años más o menos es aceptable no de ninguna forma una cosa es un flujo otra cosa es un stock no hay que confundir una cosa con la otra y es cierto el argumento de Leland Jiger de que es imposible distinguir los depósitos a la vista de los préstamos a muy corto plazo porque Jiger a la desesperada de una forma que parece como lo decía cierto punto penosa en un artículo reciente que ya está siendo contestado pertinentemente por varios discípulos míos pues plantea este argumento que aquí en la práctica no se puede distinguir de los préstamos a muy corto plazo y los depósitos a la vista también en el mercado es un proceso empresarial muy efectivo que encuentra las soluciones prácticas para las circunstancias más adecuadas incluso las más variadas que se puedan presentar en un sistema bancario ideal con un coeficiente caja del 100% desde luego que existirán préstamos a corto plazo y hay un mercado de préstamos a corto plazo y tengo mucha experiencia histórica de cómo ha funcionado y el corto plazo tradicionalmente ha estado situado entre 1 y 3 meses y aquí los catedráticos de derecho mercantil especializados en historia con el profesor de la cuesta ruta etcétera pues pueden orientarnos al respecto y son fácilmente muy fácilmente distinguibles de los depósitos a la vista y existen agentes implicados en este tipo de operaciones y además hay casamiento en un proceso de mercado libre adecuado para los plazos cortos para los plazos medios para los plazos largos etcétera el problema es cuando se producen préstamos falsos que de alguna forma ocultan depósitos a la vista y esto también el mercado lo identifica claramente hombre si queremos entrar al todo del argumento de la ñiga diríamos entonces y un préstamo a menos de un mes a tres semanas y a dos semanas y a una semana y a cuatro días y a tres días y a dos días y a un día y a seis horas y a un minuto vamos a ver seamos prácticos en una economía de mercado que funcione en base a los principios generales del derecho el mercado de préstamos a esos plazos tan ridículos es prácticamente inexistente porque con un buen o normal casamiento de funjos resultado de un proceso de mercado normal no hay préstamos no hay demanda de préstamos a un minuto no hay demanda de préstamos de verdad a un día se ha hecho bien el casamiento y cuando vende viene el vencimiento estalla el dinero ni tampoco hay demanda de préstamos a una semana salvo que sea un préstamo usurario venga aquí la mafia a tu casa a matarte con un rifle y necesitas pagar seamos realistas ni a una semana los préstamos pues vienen a ser a lo mejor a un mes dos tres generalmente eran a partir de tres meses normalmente es como se desarrolla además en gran medida los sistemas de facilidad de pago a través de las letras de cambio históricamente etcétera entonces que no vengamos con este tipo de sutilezas tipo Jiger teóricas de que como es imposible distinguir el préstamo a un minuto de un depósito a la vista que entonces todo el sistema se desmorona no señor eso es una salida en falso de aquellos que se han quedado sin argumentos para poder justificar lo injustificable que es la banca con reserva fraccionaria y ahora en octavo lugar ya estoy a punto de terminar me quedan dos aspectos ¿cuáles son los posibles escenarios? esto también me lo han preguntado en múltiples intervenciones ¿cuáles son los posibles escenarios cuando se desencadena una crisis como la actual? pues concretamente cuatro o sea yo en términos analíticos he sido capaz de analizar cuatro no excluyo que haya alguno adicional pero estos cuatro son escenarios puros y en la vida real pues podemos concebir cualquier combinación en mayor o menor grado de alguno de estos escenarios entonces el primer escenario cuando se produce una crisis financiera y una recesión económica como la actual pues es quizás el que sea a pesar de las apariencias el más perjudicial y es que se produzca el reinicio de la burbuja los responsables políticos y monetarios reaccionan ante la crisis con dosis masivas de nueva expansión que logran en este escenario parar los procesos que desencadenan la crisis y reinician la burbuja en el libro explicamos que esto si es posible llevarlo a cabo esa costa luego de que cuando inexorablemente tarde o temprano llegue la crisis financiera la recesión económica sea muchísimo más grave y de hecho tenemos un antecedente porque este escenario es el que ocurrió en la última crisis del 2001-2002 cuando recuerden sube los tipos de interés a la Grispan porque se asusta se desencadena la crisis pero inmediatamente viene el ataque al World Trade Center el 11 de septiembre del año 2001 y entonces se considera cuestión de gabinete que no puede haber una crisis esas circunstancias le llaman una parte a Grispan el presidente de Estados Unidos el presidente de los banqueros centrales y deciden reiniciar la burbuja y lo que dan al enfermo es oxígeno entre comillas yo también diría droga cocaína durante seis años más para tirar otros seis años hasta el 2007 que es cuando viene el batacazo en esa época perdemos la oportunidad de que se produzca el reajuste que hubiera sido sano necesario y se solapa sobre una constelación de errores de inversión otra constelación todavía más grave de manera que estamos en la situación realmente apurada en la que nos encontramos ahora por culpa de este primer escenario que es el reinicio de la burbuja no creo que en las circunstancias actuales haya riesgo importante en la mayor parte del mundo salvo quizás en China y en alguna otra área de que se esté produciendo este primer escenario pero está ahí y utilícelo a nivel analítico para poder interpretar lo que sucede en la realidad el segundo escenario es el extremo opuesto el extremo opuesto es que ante la crisis financiera se produce una caída sistemática de todo el sistema bancario con reserva fraccionaria cae Lehman Brothers y entonces inmediatamente la gente se asusta y aunque era un banco de inversión pues inmediatamente caen Morgan Stanley Goldman Sachs luego van a por Citigroup de hecho Citigroup también cayó no salvan a Alico que es el que aseguraba entre comillas lo no asegurable los credit photoswaps de todo el mundo y entonces como que se decía eso la bala terror todo el mundo al terminar en España van con Santander todo el mundo por su dinero no hay dinero desaparece el sistema bancario todos los bancos quiebran y cae el sistema financiero esto sería una tragedia porque equivaldría a una contracción monetaria solo nos quedaríamos con el dinero en efectivo que es una décima parte del que hay fíjense ustedes con esa contracción monetaria el ajuste que hay que hacer de precios etcétera o sea sería un golpe tremendo que acabaría con la economía como hoy la entendemos y tendríamos que empezar desde cero algunos de mis discípulos que son gente purista y cargada de sensatez y razón son partidarios de que hubiera pasado esto por ejemplo el profesor Philippe Bagus dice mire pues fiat justitia pereat mundus que caiga todo y entonces empecemos todo otra vez casi desde la época de las cavernas en el sistema financiero bien esta tragedia digamos ha sido evitada lo que pasa es que fíjense ustedes estamos en una situación incómoda a la hora de explicarlo gracias al bailout de los bancos que han llevado a cabo los bancos centrales pero fíjense ustedes que quiero que esto bien claro porque aunque esto es así en qué circunstancia más afortunada se encuentran los bancos centrales porque aparecen como decían antes como los salvadores de la patria si no si pero ten en cuenta que has aparecido apagando un incendio que tú con un lanzallamas es el que has creado antes y esto es la segunda parte de la historia que no cuentan tú banco central en la etapa previa fuiste el que orquestaste la expansión crediticia la burbuja y la situación en la que nos encontramos ahora claro que con el malísimamente diseñado sistema financiero que tenemos ahora por lo menos salva a los bancos para no que le caiga todo pero vamos a hablar sentarnos en una mesa porque lo primero que tienes que hacer es tú eliminarte desaparecer banquero central reintroducir un patrón oro dinero absolutamente privado y que todos los agentes económicos actúen en base a los principios generales del derecho es decir la banca con un coeficiente del 100% es decir apaga el incendio que tú has creado pero inmediatamente que lo apagues te despedimos como bombero y te quitamos tu lanzallamas pero tenemos de entender cómo aprovechan la ocasión para decir gracias a nosotros hemos salvado que desaparezca el sistema capitalista y todo esto hay que decirlo hay que decirlo en voz alta hay que decirlo en las conferencias hay que decirlo en la radio hay que decirlo en la televisión hay que escribirlo en los libros en los artículos y ser machacones y repetirlo una y otra vez bien el bailout ya saben ustedes cómo se ha producido desde el famoso superplan de sablamento de 700.000 millones de dólares que llenaba la boca a Barack Obama cuando no había perdido el 80% del apoyo que ha perdido ahora para comprar los activos tóxicos de la banca efectivamente cuando he dicho antes que se descubre el mercado que los activos de la banca valen una fracción de lo que se pensaba lo que hacen es comprar lo que ha quedado cojo los 180.000 millones de dólares impuestos en American International Group que a su vez aseguraba a los bancos los 360.000 millones de libras esterlinas en Inglaterra o simplemente que por vía decreto los gobiernos garantizan los depósitos que es lo que se hizo en Irlanda Portugal o Grecia o la nacionalización completa o parcial de la banca como se llevó a cabo en Bélgica Holanda etcétera Confortis no vamos a dar nombres ING ABN AMROBANK si es que todo el sistema financiero prácticamente ha estado a punto de desaparecer bien este escenario no ha sucedido y digamos que con la boca pequeña afortunadamente se ha salvado pero hay otros dos escenarios posibles que son el tercero que es el que llamo yo japonización de la economía ¿en qué consiste la japonización de la economía? es el tercer escenario pues consiste en que la intervención gubernamental fiscal y crediticia es tan intensa que aunque no logra reiniciar la burbuja al menos si termina bloqueando los procesos espontáneos del mercado que tienden a sanear y reestructurar los errores de inversión cometidos en la etapa de la burbuja con lo cual la economía termina manteniéndose indefinidamente en recesión ¿qué es lo que ha pasado en Japón? bien en Japón es otro caso típico paradigmático al que se puede aplicar la teoría austríaca del ciclo en Japón hubo una burbuja tremenda en los años 80 se llegaron a comprar por centímetro cuadrado los solares y las oficinas y el real estate y la inversión inmobiliaria en Tokio y en las principales ciudades por centímetro cuadrado las grandes empresas japonesas presumían de que eran empresas financieras dedicadas a especulación etcétera que con carácter marginal se dedicaban a hacer pues transistores una ordenadores la otra etcétera y todo esto se desmorona en una crisis financiera y en un ciclo digamos puntual tiene conexión con la famosa crisis asiática que vimos en los años 80 pero en Japón por razones institucionales lo de reestructurar los errores reales de inversión es muy difícil se considera que el trabajador tiene que ser leal a la empresa y viceversa y entonces el Banco Central de Japón da instrucción para que haya un rollover continuo de créditos se permita que todas las empresas devuelvan sus créditos fallidos con otros de nueva creación que da la banca toda la banca está en quiebra y todo está piramidado por el Banco Central de Japón y además el gobierno toma todas las medidas posibles de tipo que desea de todo tipo para salir de la crisis se convierte en el país con más deuda por cetaje deuda pública del mundo junto con Botswana obras públicas todas las medidas y no salen de la recesión y se ha mantenido indefinidamente durante 15-20 años hasta que cuando ya parecía que iban a salir pum les pilla ahora esta internacional y tan grave o sea que están ahí en una situación ailing patética es un país muy rico sin duda alguna tiene mucho capital invertido pero ha visto como cada vez más posiciones se las estaban los otros países de la cuenca asiática conquistándose esa es la japonización de la economía que hasta cierto punto afecta a la economía española porque la economía española está inserta en una Unión Europea y en términos relativos somos una economía relativamente más rígida sobre todo en el mercado laboral lo que explica que a igualdad de impacto el desempleo será el doble en España que en países de nuestra área fíjense que incluso en Grecia en Irlanda con una enorme mala inversión el desempleo es la mitad o menos de la mitad del que tenemos en España pero es que en España hemos heredado unas estructuras de relaciones laborales creadas por el general Franco en la época de la dictadura que ninguno de los países de los partidos democráticos se ha atrevido a desmontar hemos heredado dos cosas dos desgracias de Franco que la democracia nos ha atrevido a tocar el sistema de relaciones laborales y la seguridad social dos creaciones de Franco muy queridas por la socialdemocracia moderna y en cuarto lugar el cuarto escenario importantísimo es el que creo que estamos insertos ahora y es que a trancas y barrancas y a pesar de todas las dificultades y a pesar de las intervenciones erróneas y de la demagogia resulta que el mercado pues dinámicamente es muy eficiente porque el mercado somos todos nosotros porque el mercado somos millones y millones de personas que salimos cada mañana de nuestra casa con entusiasmo o más o menos deprimidos según las circunstancias a tratar de sacar adelante nuestras familias nuestros negocios de sanear nuestros balances y eso tiene un impulso una fuerza inmensa que es capaz de arumbar incluso con las mayores idioteces de nuestros políticos errores de diseño institucional intervenciones absurdas demagogia etcétera entonces que a trancas y barrancas el mercado termina saneándose es decir reestructurándose y además de una manera en ocasiones muy rápida incluso brutal en España por ejemplo en seis meses desaparecieron 150.000 empresas en España los empresarios han hecho un esfuerzo muy grande menos mal que no al margen de sus políticos que están totalmente desconectados con la realidad las familias españolas los empresarios españoles han hecho un esfuerzo muy grande por salvar de la quema lo que se podía salvar por sanear sus balances por devolver los préstamos asumiendo en muchas ocasiones cuantiosas pérdidas por despedir lamentablemente y muy a su pesar y a un coste desorbitado a muchos trabajadores y hubieran podido quedarse con muchos de ellos y no despedirlos si el coste del despido hubiera sido más reducido si hubiera habido relaciones laborales más flexibles muchas empresas que han desaparecido del todo a lo mejor se habrían pedido mantener si no hubieran tenido que afrontar indemnizaciones laborales tan altas pero a trancas y barrancas el saneamiento se ha efectuado y yo tengo la impresión igual que Hayek tiene la impresión que justo hasta antes de que saliera oficialmente del patrón oro dice que fue una pena porque cree que ya Inglaterra había hecho los deberes justo en el momento que había hecho los deberes y había reestructurado de la deflación inducida por el error de volver a la paridad oro-libra previa a la primera guerra mundial que cometió Churchill cuando ya se había producido la reestructuración dice que justo es cuando se abandona el patrón oro y se inicia la locura expansionista sobre texto de la gran depresión y aquí me parece que en España puede suceder lo mismo yo creo que en este momento que hemos alcanzado ya el 20% los 5 millones de parados prácticamente en España prácticamente la economía que queda está sana y tengo bastante indicios para así afirmarlo sana en el sentido de que son líneas viables empresas viables con beneficio nada de los beneficios exorbitados y alocados en la época de la burbuja nos tenemos que olvidar de eso la economía española a partir de ahora va a ser sostenible va a ser una economía fría una economía de bajo crecimiento que es el crecimiento sostenible de en torno al 2% y no más y la asignatura de reabsorber que es vital a los 5 millones de parados de reintroducir en los circuitos de la creación de riqueza de esos 5 millones es una asignatura que solo se aprobará en el momento en que se reforme el mercado laboral con las medidas de liberalización que todo el mundo sabe que hay que llevar a cabo que son Vox Populi desde el último profesor universitario al último funcionario de bien sea de un sindicato de un banco central o del gobierno todo el mundo sabe lo que hay que hacer en España pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato entre otras cosas por los perniciosos incentivos de un sistema democrático porque en el momento en que se tome esta medida los políticos temen y con bastante razón que perderán sus elecciones por eso por ejemplo en el caso de Grecia les viene también estar en el euro porque los políticos dicen igual que cuando había las famosas reformas del FMI en Asia pues miren esto nos viene impuesto desde fuera dígansele ustedes Ángela Merkel al FMI y todo el mundo va a protestar y queman a Ángela Merkel o queman al representante del FMI o oscuros intereses conspiradores y el pobre político que de hombre de Estado no tiene nada y si lo tuviera además perdería las elecciones dice no tengo más remedio que hacer esto porque si no quebramos la austeridad a nivel de las familias también es clara sobre todo porque aumenta la incertidumbre muchas tienen muchos miembros en paro hay bastantes miles de familias centrales de miles con todos los miembros en paro en una situación desesperada es desde luego vital es que es una tragedia social y es vital que se produzcan las reformas cuanto antes en nuestro país y en todo el mundo de institucionales en el ámbito sobre todo del mercado laboral para que cuanto antes se absorban esos parados y no solo en el ámbito del mercado laboral también es muy importante la austeridad del sector público porque sin duda alguna los estabilizadores automáticos hacen que los gastos públicos crezcan y por eso eso hay que compensarlo si no queremos que el déficit se desboque con una austeridad igual que estamos apretándonos el cinturón todos los ciudadanos de a pie y las empresas de a pie que se lo aprete también el estado sin duda alguna todo menos subir los impuestos porque necesitamos el máximo de renta disponible para sanear nuestras empresas sanear nuestros balances devolver nuestros préstamos si nos suben los impuestos nos queda menos renta disponible y se alarga el proceso de reajuste y sobre todo reducir la burocracia la burocracia y la regulación es que es una vergüenza no hay sector es decir no importa donde se levante la alfombra sea en las energéticas en las eléctricas en la banca en el seguro en las eléctricas en los restaurantes todo está regulado con una maraña de regulación parece mentira que se pueda realizar cualquier proyecto empresarial en ningún ámbito en nuestro país es que nos hemos llegado a acostumbrar a la droga de la regulación y a pedir a papá ha estado cada vez más regulación y ahora desmontar esto pues va a suponer un esfuerzo muy grande no caigamos en el extremo de Italia de crear un ministerio para desmontar la intervención de los ministerios porque es más regulación sobre más regulación pero desde luego seamos conscientes y hagamos un clamor popular y manifestaciones en contra de tanto estatismo tanta arrogancia de los funcionarios tanta arrogancia de los burócratas tanto pontificar los políticos y todos ellos tratando de organizar nuestras vidas y ahora qué medidas se pueden tomar en la buena dirección que no sean las medidas radicales de reforma del sistema que propongo en mi libro ante todo cuando estás en plena tempestad por la noche perdido en el mar es importante por lo menos ver de lejos la luz o tener una brújula que te indique la buena dirección siempre como teóricos de la economía en la universidad saber la reforma que de una vez por todas acabaría con los ciclos económicos y que ya la conocemos y estoy harto de repetir primero restablecimiento y hablo de restablecer los principios generales del derecho y como actuaron bancos muy dignos como el Banco de Aster etcétera del coeficiente de caja del 100% para la banca privada en segundo lugar eliminación de todos los bancos centrales que son los únicos órganos de planificación central que quedan en la economía de mercado esto sería culminar la caída del muro de Berlín que se empeñan en fijar por decreto el tipo de interés la masa monetaria y por favor que sus miles de funcionarios se pongan a trabajar para servir a los consumidores que solo sea por esto aumentaría el PIB bastante aparte del daño que actualmente están haciendo y tercero la base monetaria debe de ser privada no nos fiemos de que el Estado la proporcione programas tipo de reforma que van en la buena dirección tipo Morís Ale etcétera que dicen que el dinero sigue haciendo fiduciario el Estado el poder de emitir dinero es super tentador y es casi imposible pensar que no vaya a abusar de él los gobernantes por lo tanto habrá que volver a una base monetaria puramente privada como la que se expropió volver al dinero secularmente elegido espontáneamente por el mercado que fue el oro y dejar el proceso de evolución monetaria libre y privada que continúe allí donde violentamente se expropió por los gobiernos esa es la reforma que hace falta ahora bien todo el análisis que hacemos en la universidad y todo el análisis de mi libro también es muy útil para los practicones no crean ustedes que no para los que están en el consejo del Banco Central Europeo por ejemplo no en vano Maurice Jean-Claude Trichet se ha leído mi libro y tiene un comentario laudatorio claro que es útil entonces en la página 10 del papel he puesto sistema monetario ideal y luego medidas aproximativas realizables que se podrían llevar a cabo en el entorno institucional que tenemos serían paños calientes pero que irían en la buena dirección entonces vamos a ver primero patrón oro puro ¿qué le caracteriza? que su masa monetaria es rígida y crece poco menos del 2% al año pues por lo menos oye si eres señor Jean-Claude Trichet y tu consejo y tienes un objetivo de crecimiento monetario ponlo parecido al que tendría el oro el 2% al año y además por favor cúmplelo que no sea como sucedió en los años pasados que en Maastricht se estableció un objetivo del crecimiento del 4,5 de la M3 y el Banco Central Europeo no lo cumplía durante varios años al 5, al 6 o al 7 luego por lo menos ya les orienta los que sean responsables de los bancos centrales que la masa monetaria la controle de verdad que no crezca más del 2% que subas a tiempo los tipos de interés segundo coeficiente de caja del 100% que es lo que impide el coeficiente de caja del 100% que no haya crisis bancaria porque el dinero está ahí todo el mundo lo puede retirar cuando quiera y que esté bien ajustado la inversión con el ahorro bueno pues el Banco Central proporciona la liquidez necesaria cuando pierde la gente la confianza y va por su dinero y no lo hay es lo que hemos visto con el bailout que han efectuado hasta ahora actúa como un falso sucedáneo del 100% si es que mantiene la banca y evita que caiga pero lo más importante es que todo el sistema ideal que proponemos lo que permite es que haya un ajuste tan bueno como humanamente sea posible entre el ahorro genuino previo y la inversión que lo depositado no se preste que el negocio de proporcionar liquidez sea totalmente distinto porque es el negocio de la extracción de dinero servicios de caja etcétera de la intermediación financiera y esto una medida aproximativa a este ideal es claramente lo que se estableció en la ley Glass-Steagall Act de 1933 que es la separación radical entre la banca comercial y la banca de inversión y aquí me pongo muy nervioso porque mis colegas supuestamente liberales de Chicago no han entendido nunca lo que es una economía de mercado son tan ingenuos que piensan por ejemplo que en el debate entre tipo de interés fijo y tipo de interés flexible que como lo flexible es lo libre un mercado libre exige tipo de interés flexible gravísimo error mientras no haya un mercado libre del todo y como bien explicaron Hayek en su Monetary Nationalism and International Stability y Mises hasta la saciedad y además motivó esto que rompiera Mises con Maglub su dilecto discípulo mientras no haya el sistema ideal es mucho más próximo al sistema ideal un sistema de tipos de cambio fijos que encorseta la política monetaria de los gobiernos e impida que puedan hacer lo que quieran en vez de un sistema caótico de monedas en tipos de cambio flexibles con competencia desleal todo el mundo corriendo a ver quién hace más inflación para tener ventaja competitiva sobre los demás y parece mentira que personas tan distinguidas como Milton Friedman tengan un conocimiento tan precario de los procesos de mercado que han llegado a defender los tipos de cambio flexible y en el ámbito monetario parece mentira que personas tan distinguidas como los de la escuela de Chicago hayan alentado en la época final de Ronald Reagan y sobre todo en la época de Clinton de que el mercado libre exigía la desregulación financiera pero hombre ¿cómo va a ser tal cosa? ¿cómo un mercado libre va a exigir las desregulación financiera? el mercado libre exige que usted va a concentrar desaparezca que el dinero se privatice y sea patrón oro y que todo el mundo cumpla el coeficiente de caja del 100% pero si no se producen tales cosas el mercado libre exige que haya una regulación que por lo menos simule en la medida de lo posible los resultados de esta reforma es tan absurdo como decir yo soy liberal y por tanto que todo el mundo haga lo que quiera en la calle pero ¿cómo se le ocurre a usted esa barbaridad? o sea que uno conduzca por aquí o que otro conduzca por allá que el negrito de turno te monte una tienda no hombre no en un mercado libre la calle sería propiedad de la comunidad de propietarios ¿y creen ustedes que la comunidad de propietarios dejaría pasar a que quisiera? ¿dejaría que un indigente o el indigente de turno durmiera en su portal? habría una regulación privada de las calles como la que explica Walter Block en su libro sobre privatización de las carreteras explicando que si fueran privadas habría mucha menos polución menos ruido menos accidentes etcétera una regulación privada y además muy rigurosa pues nosotros aunque estemos con un velo de ignorancia y no sepamos cómo el mercado lo regularía sí que tenemos ya indicios suficientes que nos orientan de cuál es la regulación en la buena dirección y desde luego fue una tragedia para todo el mundo civilizado que se eliminara la separación radical entre lo que es la banca comercial que de alguna forma es la que proporciona liquidez y créditos a muy corto plazo la banca aburrida del 5 la banca que presta el 5% que se cierra a las 5 de la tarde etcétera de la banca de inversión de los boys de Wall Street con su ingeniería financiera ambas cosas tienen que estar separadas y somos víctimas somos víctimas de que se haya eliminado la Glass-Steagall Act de 1933 sobre texto de la desregulación financiera y sobre todo somos víctimas como amantes del mercado libre porque ahora nos atacan los enemigos del mercado libre diciendo ¿veis como el mercado no funciona? ¿veis como por desregular se ha ido todo al garete? porque desde luego con estos compañeros de viaje que son los teóricos de la escuela de Chicago desde luego no necesitamos enemigos los defensores y los amantes de la libertad muchas gracias a todos por su paciencia ¡Gracias! ¡Gracias!